Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Por cada piedra que tome Por cada piedrita de cada pared Quiero adiós que se derrumbe Muy dentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Por cada piedra que tome Por cada piedrita de cada pared Quiero adiós que se derrumbe Muy dentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti